En realidad nosotros no podemos estar más que preocupados por los hechos de inseguridad y por la emergencia vial constante y permanente que tantas vidas ha costado en esta ciudad y en toda la provincia de Santa Cruz. Y les quiero decir primero que todos los intendentes, absolutamente todos los intendentes, están en el mismo plantillo. Caleta Olivia va a desarrollar en los próximos días una operación similar colocando 20 cámaras con una inversión de aproximadamente 600.000 pesos que el intendente orientó ahí con los fondos producto de la renegociación de las extensiones de las áreas petroleras, en este caso de Oxi. Pedro González está en lo mismo, estaba trabajando también, Pedro es más ambicioso, que era una ciudad wifi, una ciudad libre de cables y con conectividad. Osvaldo Maimo lo mismo, tuve la oportunidad de visitar en Pico Truncado las cuatro cámaras que tiene y que aspira mucho más. El intendente Gregores está también en ese planteo. Perito Moreno, el otro día cuando fuimos a una visita a esa localidad, ahí hubo una experiencia muy interesante entre la cooperadora policial, la policía y los vecinos en donde se pusieron de acuerdo para hacer una pequeña empresa, digamos que no están los papeles pero que es una empresa en sí de colaboración entre el pueblo, el municipio, en fin, todas las fuerzas políticas, que nos pareció un ejercicio muy importante de utilización de ciudadanía en bien del conjunto de la sociedad. Así que nos parece que este es el camino. Yo quiero aportar dos o tres cosas que nos parece interesante a la hora de hablar de este tema. Ustedes por ahí escuchan muchas veces de que hay objeciones o se nos ponen objeciones cuando algunos utilizan la palabra de criminalización de la protesta. En esa palabrita de criminalización de la protesta muchas veces nosotros las invertimos, muchas veces la no criminalización de la protesta, los que la llaman así de esa manera y a veces muy ligeramente, caemos en la protección de la delincuencia, que es el otro extremo y que es algo que entre todos tenemos que interpelarnos como sociedad a ver hasta dónde estamos dispuestos a dejar que aquellos que quieren medrar con los bienes que tanto les cuesta tener a cualquier vecino en tiempos que son difíciles como siempre, aunque sean de crecimiento, tenemos que interpelarnos y que todo junto, las cooperadoras policiales, las juntas vecinales fundamentalmente, las organizaciones no gubernamentales y el Estado puedan coincidir en que estas políticas sean perfectamente explicables a la comunidad. No estamos pensando en poner estas cámaras y tantas más para el efecto de espiar a los vecinos, estamos para atrapar a los delincuentes y para prevenir y para que esto, que además conforma prueba judicial, que eso es muy importante que lo sepamos, conforma prueba judicial, evite mayor trabajo o mejor hecho optimice el trabajo, en este caso de nuestra policía y las fuerzas auxiliares de seguridad que tanto colaboran con nosotros.